Para arrancar queríamos preguntarles qué tiene de atípica esta orquesta. Es una orquesta formada por vecinos músicos y no tan músicos, decimos nosotros. Es atípica por su conformación tímbrica, por sus instrumentos. Es atípica porque es una orquesta que además de hacer música, hace teatro. Es atípica por el tipo de música, el repertorio, que es absolutamente variado e inesperado. La orquesta nació con una especie de convocatoria desde el grupo de teatro a músicos y no tan músicos, a vecinos y no tan vecinos, en donde se proponía tocar un instrumento, poder cantar, tener cierta afinidad con la música y nos encontramos, no sé, eran más de 100 personas en un círculo de sillas así gigante y bueno, vos que tocás, cómo te llamás, vos que tocás, cómo te llamás y con los que llegaron y con los que tocaban se armó la orquesta. Y es comunitaria porque hay de todo, además de que pertenece al grupo de teatro comunitario. Somos vecinos que tocamos instrumentos, que cantamos. Lo que se hace, lo que sea necesario hacer para que la función se haga, lo hacemos entre todos. Y eso tiene que ver con este espíritu comunitario. Y hay una intención de que los espectáculos sean de calidad. No porque somos vecinos, bueno, a ver qué tocan los vecinitos, no. La intención y por eso el grupo de Teatro Catalina Sur es lo que es y tiene, digo, el reconocimiento que tiene, porque se trabaja con exigencia profesional, sin ser profesionales. Un espectáculo muy ecléctico, con humor, mucho humor siempre es lo que nos mueve. La gente se va muy feliz. Sí, es como una fiesta. Es recomendable para la salud espiritual y la gente sale feliz. Hay mucha música, mucha música, suceden muchas cosas en el escenario aparte de la música. Es para llegar y querer salir bailando. O sea, la gente te dice que se va contenta y con ganas de salir bailando y con ganas de tocar. Hay mucha gente que nos ha dicho, ¿y cómo hacemos para estar acá? Y bueno, nosotros tenemos varias formas de ofrecerle el acercamiento al grupo de teatro y a la música.